Antes de todo, bienvenido al Wolves. ¿Estás muy contento por estar aquí? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. La verdad, sí, me siento muy feliz de estar acá. Y nada, esperando y contando los días para estar en el estadio y jugar con esa hinchada que tienen. Llevas poco tiempo aquí a conocer a Wolverhampton. Pero, ¿cuáles son las tus primeras impresiones del club y de las instalaciones que has conocido hoy? Sí, bueno, llevo mucho, llevo recién un día aquí en Wolverhampton, pero desde hace un tiempo sigo mucho al equipo, a los Wolves. Sigo sus redes sociales, he visto el grupo que hay acá, el grupo de jugadores. Se ve que hay un grupo unido y las instalaciones también. La verdad, están súper, súper lindas y con ganas de empezar a trabajar desde allá. ¿Y qué te ha traído en los Wolves y en esta oportunidad? ¿Qué te ha hecho venir acá? Bueno, la verdad, como dije, sigo los Wolves desde que están en la Premier League y siempre me ha gustado cómo ha jugado, especialmente esta temporada, que han tenido una temporada increíble. Y también el trabajo de mi agente, Jorge Méndez, que junto a la mano con Gonzalo Vargas, pudieron que esto sea realidad. Lo sabemos que estás jugando tu fútbol en Ecuador y ahora vienes a Inglaterra. ¿Has tenido posibilidad de observar este crecimiento que los Wolves han experienciado en los últimos años? Sí, sí, como te dije, sigo los Wolves desde hace algunos años atrás y especialmente esta temporada me he quedado sorprendido por el trabajo que está haciendo el equipo. Se ve que es un grupo unido, que viene muy bien de la mano con el entrenador y que se ve que tienen una muy buena relación todos los jugadores. Y eso me motivó a venir acá y a formar parte de esta gran familia. Como he dicho, has jugado solo en Ecuador y ahora vienes al Reino Unido. ¿Cómo ves eso de detestar tus capacidades en un país nuevo? Bien, estoy muy seguro de mis capacidades. Sé que tengo grandes condiciones para estar acá. Y como te digo, cuento los días para estar en el estadio con la increíble afición y estoy seguro de que todo va a salir bien. ¿Y cuáles son tus objetivos para jugar en Wolves? Los objetivos son pelear en un puesto, intentar siempre estar ahí en los partidos, hacer goles que es mi trabajo, demostrar, jugar para el equipo y mientras el equipo gane, yo creo que esa es la mentalidad de todos.